Somos AyudaTV, tu canal te ayuda. Bueno, lo primero que debemos de hacer cuando vemos bujías mojadas con aceite es revisar el empaque de la tapa del motor como podemos observar aquí en el video es importante revisar ese empaque ya que cuando ese empaque se arruina deja pasar aceite hacia las bujías y nos muestra claramente que hay un problema en el empaque. De la tapa del motor. Esto es dependiendo del millaje que tenga nuestro carro también porque muchas veces ya si el empaque, este empaque de la tapa está bien entonces puede deberse a un desgaste en nuestro motor dependiendo del millaje y si no tiene tanto millaje pues también se pudo haber debido a que hemos estado usando pura agua en el radiador de nuestro carro. Y esto ha provocado que nuestro motor tenga un desgaste prematuro ya que no ha estado trabajando a la temperatura correcta. Cada vez que usamos agua y también quitamos el termostato de nuestro carro le quitamos la vida al motor ya que estos motores están calibrados para trabajar a cierta temperatura para trabajar en caliente. Y cuando nosotros quitamos el termostato y usamos agua pues obviamente el desgaste es eminente en nuestro motor y empieza obviamente a tirar humo negro, empieza a gastarnos aceite y también pasa esto de que empieza a mojar las bujías con aceite. Entonces es muy importante que revisemos nuestro empaque de la tapa del motor. Algunos carros traen el, no algunos, muchos carros traen las bujías encima de la tapa, este no lo trae así. Más sin embargo como el empaque está mal pues está dejando pasar el aceite hacia las bujías. Entonces eso es lo primero que debemos de revisar, cambiar ese empaque y si vemos que el empaque está bien y las bujías siguen mojándose obviamente ya sabremos que tenemos problemas con los pistones y anillos de nuestro carro. Bueno amigos eso ha sido todo, espero que la información les sea útil, les invitamos a comentar, a suscribirse, a que visiten la página de Facebook, ahí tenemos ayuda adicional y nos vemos hasta la próxima.